La vaguada continuará aportando lluvias sobre el territorio nacional. Tenemos a Jim Suriel para ampliar sobre el informe del tiempo. Jim, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Tendremos en República Dominicana la continuación de la vaguada sobre el territorio dominicano, aportando algunas lluvias en las próximas 24 horas. Hay una onda tropical al este de las Antillas Menores y en los próximos días estará transitando al sur de nuestra zona de pronóstico en el Mar Caribe. Este sistema estará combinándose para el fin de semana. Con la vaguada para aportar lluvias generalizadas en gran parte del territorio nacional. Mientras tanto, en las próximas 24 horas tendremos lluvias moderadas hacia la cordillera central, parte de la región del Cibao, noreste, sureste y también algunas localidades del suroeste del país. Pero serán precipitaciones de corta duración. Por el momento no hay amenaza ciclónica para República Dominicana y damos seguimiento al huracán Delta que se encuentra en el Golfo de México con trayectoria hacia Luisiana en Estados Unidos. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo.